¡Hey! Hola comunidad, en esta ocasión te vengo a presentar cómo hacer los mejores camarones a la crema de la forma más fácil. Yo soy José Rodríguez, tu cocinero de la cocina, espero que te guste este contenido. Antes de todo, no olvides suscribirte, dale like y comenta de donde nos suscribes. Bueno mi gente, entonces empezamos a cocinar. Para empezar agregamos mantequilla para hacer el sofrito. Ya que la mantequilla le va a dar un toque muy especial y muy particular. En caso de no tener mantequilla, pueden hacer el sofrito con aceite de oliva o con aceite de girasol. Eso no es ningún inconveniente, pero yo les recomiendo que lo hagan con mantequilla para que le dé ese gustico así especial. Agregamos aceite de ajo, o ajo molido o majado, como lo tengan a mano. Pimienta, pimienta blanca o pimienta negra. La pimienta blanca le da un sabor bien característico. Si tienen pimienta a mano, le pueden echar blanca. Agregamos sal, ya que a mí me gusta agregar la sal en el sofrito. Le da un sabor, así la sal se cocina y aporta un sabor así bien marinado. Entonces movemos y dejamos que el ajo y los demás ingredientes sofrían. Dejamos ahí a fuego medio para que empiecen a sofreír. Cuando ya se disuelva todo y empiece el ajo a dorar, agregamos los camarones. En este caso, como ya saben, estamos haciendo unos camarones a la crema de la forma más fácil y más sabrosa. Los camarones, después que lo agreguemos, lo dejamos que sofrían un poco de ambos lados. En este caso, yo estoy haciendo una cantidad razonable, como unas dos libras. Agrego ahí laurel. El laurel es opcional. Si te gusta y lo tienes a mano, le puede agregar y te va a hacer un resalte de sabores bien espectacular. Cebolla, cebolla blanca, te recomiendo en Juliana. ¿Por qué blanca? Ya que la cebolla blanca no te va a manchar los camarones. Saben que la cebolla tiene la cebolla roja y o morada. Tienen un tinte y tienden a manchar, vamos a decir, los alimentos que son más claros o más blancos. En este punto movemos y esparcimos en todo el caldero y o salten, si lo están haciendo en saltero. Me gustaría que me comentara de dónde nos miras, de dónde nos escribes, ya que es algo bien importante para nosotros. Bueno, entonces dejamos sofreír. Un ratito más, volvemos y agitamos. Este punto de sofreír me tomó alrededor de unos 8 a 10 minutos. Como le dije, estoy haciendo una cantidad un poco grande. Todo va a depender de la cantidad que estés haciendo. Ya cuando vean este punto, que los camarones empiecen a tomar su color característico rosado, entonces ahí es un punto aceptable. Y aquí agregamos la salsa, la crema. Si quieres saber cómo hice esta crema, te voy a dejar un video acá arriba. Puedes mirarlo y aprender a hacer la crema o la salsa bechamel de la forma más fácil. Ya cuando estés en ese punto, agrega la crema y agitas. Cuando agregues la crema, ahí vienes y agitas y lo dejas entonces a fuego bajo. Miren acá cómo la mantequilla le cambia un poco el color. Eso es lo que le va a dar un sabor bien característico y diferente a como lo hacen otras personas. Aquí en este punto, entonces van en el fuego y dejan que se incorpore bien la salsa con el camarón y aporte su sabor peculiar, tanto a la salsa como el camarón, como el camarón a la salsa. Entonces ahí lo dejan a fuego bajo, como pueden ver cómo hierve. Está burbujeando, pero no resecando. Ya en ese punto, que tome una consistencia como ustedes deseen, un poquito espesa. Entonces agregan la pasta. Yo la tenía previamente hervida. Como ustedes pueden observar, la consistencia ahí se ve que no está muy aguado en buen dominicano. Digo en buen dominicano porque le transmito de República Dominicana. Me gustaría saber de dónde nos escribe. Coméntame ahí y coméntame qué crees que le haya faltado. Entonces nada, aquí dejamos de igual forma hervir por unos 3 a 5 minutos para que se incorpore todo. Y vamos moviendo según vaya pasando el tiempo. Esta receta yo se la recomiendo, ya que es una receta muy deliciosa. Como observan ahí, le agrego un poquito de vino blanco. Son toques opcionales, mi gente. Para que le quede, uff, mejor que los restaurantes. Ya que muchos buscan ese punto. Este es un punto que queda excelente, súper sabrosa. Que se la recomiendo con los ojos cerrados. Ya en este es un punto muy aceptable. Si le queda muy seca a ustedes y le quieren agregar otro poquito de salsa, se lo pueden agregar. Si se le acaba la salsa, le pueden agregar un toquecito de leche o un toquecito del agua de la pasta. Y miren cómo queda esto. Algo espectacular. Esos toquecitos de hierba que se le ven. Un poquito de albahaca que tiene la salsa. Como les dije, si quieren aprender a hacer esta salsa, pueden seguirme. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, coméntanos de dónde nos sigues y dinos qué le faltó a esta receta. Recuerden, somos la cocina. Haciendo el mejor o la mejor comida. Síguenos y suscríbete. Cambio y fuera. difusión. Aplauro. Gracias por ver el video.